Gracias a todos por venir. Con esta primera conferencia vamos a iniciar un ciclo de varias conferencias que tenemos programadas para los meses de octubre, noviembre, diciembre y un par de ellas, bueno, una posiblemente en enero y luego intentaremos buscar otras que también estén totalmente relacionadas con el tema del milenario pero claro, hay veces que no se puede hacer a largo plazo porque hay que jugar con las fichas. Hasta enero, más o menos las tenemos todas cerradas y a partir de la semana que viene vamos a empezar a ir sacando digamos como un folletito con todas las conferencias, lo que pasa es que esta primera hemos tenido que hacer la Merche, que es la primera, como no, nuestra albeldense, tiene quien mejor que ella para empezar con las jornadas. Entonces hemos tenido que hacer una pequeña modificación en fechas por agenda de ciertos ponentes y por eso no hemos publicado el dossier de todas las conferencias. Sin más, espero que no es una mera charla más, porque Merche ya ha estado varias veces dando conferencias, simplemente, a ver, con esto intentamos que, a ver, el 80-90% somos todos mayores, hay una niña, está mi hija que no se va a enterar de nada, pero bueno, al final sí que es verdad que me gustaría que igual más jóvenes también formaran parte de estas conferencias, que sí que es igual mala hora para ellos también, pero claro, al final, para que se vayan enterando un poco de cómo es nuestra historia y bueno, ir trabajando en ella y atraer, bueno, y entre todos, bueno, pues poner albelda en el lugar que se merece. Entonces tampoco me quiero enrollar mucho. Aquí os dejo a todos con Mercedes, con Merche y vamos a ir empezando con las conferencias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias por venir. No es frecuente que la gente se moleste en asistir a conferencias a estas horas, así que muy agradecida por la convocatoria. Pero antes de empezar, quería decir por lo menos dos cosas. Primero, dar las gracias por esta oportunidad de comenzar yo el ciclo de conferencias y además no hablando exactamente del monasterio. Para eso ya escribimos el artículo en su momento y se dijo todo lo que había que decir, porque antes del monasterio también hay muchas cosas que contar de albelda y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y sobre todo, quería tener un recuerdo muy especial para aquellas personas que ya no están con nosotros, pero que también estudiaron mucho la historia de albelda. Algunos hace bastante tiempo, hace un siglo, como Cantera Cuadrado, pero más recientemente Antonino González Blanco y sobre todo nuestro Tomás Ramírez, que ya no puede estar con nosotros y que desde luego se entusiasmaba con las cosas de su pueblo. Así que esta conferencia va un poco también en recuerdo de ellos. Entre las cosas que podía haber elegido para hacer la conferencia, he preferido empezar por el principio. Por el principio de lo que sabemos o de lo poco que sabemos del principio. Lo comenté con Maribullo y optamos por una presentación que fuera un poco lineal, para que la gente que acude a las conferencias, pues tuviera una visión al final de conjunto, lo suficientemente amplia como para hacerse una idea de lo que había sido albelda. Por eso titulado la conferencia albelda en la crucijada, Musa y las batallas, los conflictos bélicos del siglo IX en la marca superior. Para no perdernos voy a hacer una presentación también con muchos mapas que trataré de explicar porque si no, no entenderemos nada. Y también pido perdón por si me extiendo en el tiempo. Desde aquí cualquiera que tenga problemas, porque yo soy de tener la mala costumbre de pasarme, de hora, pues que se marche con toda tranquilidad, que no pasa nada. Y si quieres saber mal, yo se lo cuento. Así que sin más preámbulos, yo me dedico a empezar y quiero empezar haciendo una aclaración. Los sucesos que vamos a comentar no se producen aisladamente. Se producen dentro de un conjunto de circunstancias que si no hubieran estado todas a la vez, difícilmente hubieran podido dar los resultados que vamos a ver y que pasan por muchas cosas. Los agentes de estos sucesos los tenéis aquí escritos. Primero, el vivir en una zona de conflicto, nada menos que en los extremos de la marca superior. Luego veremos a qué me estoy refiriendo. Después, contar con un protagonista inusual que de pequeños, con el que de pequeños a todos, un poco los de mi generación, cuando nos portábamos mal nos decían, oye que viene el moromuza, nos asustaban un poco con el moromuza, a ver quién es este señor y qué pinta en la albela. Y después hay unos actores que son totalmente trascendentales para entender lo que sucedió en el proceso de mitificación de algunas batallas. Son los mozárabes. Estamos en una zona donde hay abundantísimos mozárabes. Recuerdo que en un curso de doctorado, que me lo daba precisamente don Antonio Vieto, y donde yo todavía sabía muy poco de edad media, sobre todo de minorías, empezó a hablarme de los mozárabes, de la marca superior, como si yo tuviera que saber mucho de lo que pasaba en Aldelda en aquel momento con los mozárabes. Bueno, pues hablaremos de los mozárabes. Con lo cual vamos a mezclar todo esto con la historia religiosa. Si alguien se siente ofendido por lo que voy a decir, pues que sepa que una cosa es la fe, otra cosa es la historia y otra cosa son los mitos. Que hay que separarlas y que desde luego, o sea, están todos juntos, pero que cuando estamos hablando de desmitificar las cosas, no estamos actuando contra las creencias religiosas, sino estamos intentando colocar cada cosa en su lugar. Y después, todo esto sería imposible de conocer sin unas fuentes de información que a veces son dobles, otras veces no, y otras veces ni siquiera nos recogen las noticias. Son las crónicas asturianas y las crónicas andalusíes. Tanto en la parte cristiana como en la parte musulmana va a haber cronistas. Los cronistas a veces, bueno, casi siempre actúan bajo mandato de los poderes establecidos y las cosas que nos cuentan no tienen por qué ser exactamente la realidad, aunque sí nos dan una cierta idea de lo que son. Y luego, claro, como consecuencia de que todo se está interactuando, vamos a tener batallas. No sabemos si una o tres. Desde luego, una es seguro. Dos, posiblemente. Tres, seguro que no. Pero las fuentes, bueno, hablaremos de las tres. Así que paso a presentar un poco el escenario. Y el escenario es la frontera superior. La frontera superior no es sino este territorio, que está aquí en verde oscuro, en el mapa grande, donde pone dinastía Banu Kashi. Musta, como veremos, es un Banu Kashi. Y fijaos los tres mapas. El primero sería a mediados, o a principios de, más bien a mediados final del siglo VIII. Los musulmanes han avanzado, los musulmanes, por llamarlos de alguna manera, y prácticamente han conquistado toda la península, incluso parte del sur de Francia. Intentaron llevar hasta Poitiers, por la otra parte, pero no lo consiguieron. O sea que prácticamente toda España es musulmana. Hacia el año 750, estamos dentro de la España musulmana totalmente, porque nosotros estaríamos, y esto es Pamplona, y estamos por aquí. En segundo lugar, aquí tenéis ya un poquito más avanzado, y fijaos que en el año 1800 ya tenemos Imperio Carolingio, ya está Carlos Magno en Francia, crea el Imperio Carolingio, y para evitar que los musulmanes avancen, crea lo que va a llamar la marca hispánica. Un territorio en la frontera, donde tenían cabida todos los condados catalanes, con cada territorio, con su conde y su castillo, en defensa de una posible incursión o raza musulmana hacia el sur de Francia. Y aquí, en el Valle del Ebro, de repente tenemos un territorio en verde oscuro. Bueno, esto corresponde a que los musulmanes, llegado un momento, decidieron hacer exactamente lo mismo que los franceses. Crear una marca, un territorio altamente defendido, para evitar las incursiones de los carolingios, de Carlos Magno, hacia el sur. Y justamente este territorio que llamamos la marca superior, ocupaba, como veréis, desde Barcelona, Tarragona, Tortosa, prácticamente hasta Pancorbo, porque es un espacio indeterminado. Y ocupaba, pues, lo que era la tarraconense, en la España romana, un poquito menos, en lo que es la España romana. Y aquí tenemos unos señores, no son los únicos, pero son los que más mandan en el Valle del Ebro, que son los Banu Kashi. A ellos nos vamos a referir. Por lo tanto, la frontera, o marca superior, tal y como la llamaban los musulmanes, Altagrad Adala, ocupaba este espacio, que ahora lo vemos aquí. Y si os fijáis, me interesa mucho, muchísimo, que veáis que el dominio máximo de los Banu Kashi, llega hasta por aquí, pero que el dominio núcleo duro, donde están los Banu Kashi, es esta parte oscura, donde aparecen Tudela, Tarazona, Borja, aparece Arnero, aparece Alvela, Clavijo, el que lo ha dibujado, no sabía dónde estaba, y lo ha dejado por ahí detrás, pero aparece también Pamplona, Álava, y para aquí arriba estaría Asturias. Me interesa muchísimo que veáis que hay un montón de fechas. 843, 844, 845, ¿a qué es esto? Pues es muy sencillo, la marca superior funcionaba como un territorio autónomo, es decir, que las autonomías no nos las hemos inventado nosotros, existían ya en el siglo IX, y desde luego los Banu Kashi tenían el control prácticamente de todo ese territorio, aunque dependían del Emirato de Córdoba, dependían del Emir, pero ojo, funcionaban como les daba la gana, que para eso estaban lejos, y el Emir, para asustarlos de vez en cuando, cogía su caballería, subía al Valle del Ebro, remontaba por esta parte, por donde va la flecha, y desde aquí ya una vez que había asustado un poco a los Banu Kashi, los diferentes que van pasando por a lo largo de los años, decidía dar un paseíto hacia Aquila, que es Castilla, para asustarles, hacia Álava y hacia Pamplona. Hacían estas expediciones horracias prácticamente todos los años. La misión era, por supuesto, atacar las zonas de la frontera, y obtener botines suficientes para pasar el invierno. O sea, que esto lo hacían continuamente. Por supuesto, si os fijáis, Albelda, al principio parece que dependía de la cora provincia de Tudela, a la que también pertenecían Borja y Tarazona. Pero después, otro historiador musulmán, como Alidrisi, la hace depender de Arnero. Las dos interpretaciones son válidas, porque Musa, nuestro moro Musa, al que le llamaban, era tan poderoso que le llamaban el tercer rey de España, pues, primero fue Balí, o gobernador de Tudela, después fue gobernador de Arnero, y también fue gobernador de Zaragoza, es decir, de toda la marca superior. Da igual, porque en definitivas cuentas, estamos en territorios de los Banucas. Si me voy a centrar en la figura de este señor de Musa, aquí vemos otra vez la marca superior, con los territorios, el núcleo duro de Musa, que es el verde, donde estamos nosotros, y este espacio indeterminado de frontera, aquí se ven muy bien los condados catalanes de la marca hispánica, en el mapa, pero lo que me interesa sobre todo es hablar de este señor. Porque, ¿quiénes son los Banucasi? Pues los Banucasi, que nadie piense, que es que aquí llegó, bueno, una cataplada de bereberes del norte de África, y de gente de la península arábiga, y con unos ejércitos enormes, nos conquistaron a todo correr, porque fue así la conquista, y ya está. No, llegaron poquísimos. La primera oleada eran 400 hombres, y la segunda 11.000. O sea, eran poquísimos. Lo que pasa es que su fuerza militar era muy poderosa, y en aquel momento los visigodos estaban en estado de descomposición. Se estaban peleando entre ellos. Y pactaron, hicieron lo que mejor se va a hacer la gente. En lugar de pelear contra ellos y conquistarlos, les ofrecieron un pacto. Y a todos los condes visigodos, y a los reyes también, que quisieron, como el Tudmir de Murcia, pero aquí los Banucasi, el conde Casio, visigodo, el pacto consistía en que salían siendo los jefes de ese territorio, si se convertían a la religión musulmana. Y a cambio, además, no pagaban impuestos. O sea, que la conquista no fue una conquista de que te cortó la cabeza y esas cosas. El que quiere se convierte y no paga impuestos, y el que no, no se convierte porque a las religiones del libro, la judía, o sea, los que tienen la Biblia como base, la judía, la musulmana y la cristiana tienen la Biblia como base, a esos los dejamos estar. Pero tienen que pagar impuestos. Así que todo el pueblo se convirtió. La mayor parte del pueblo se convirtió. Esto, ciertas minorías que vivían más que nada cerca o dentro de las grandes ciudades como Toledo, Sevilla o Córdoba, que van a ser esas minorías mozárabes de las que vamos a hablar y que luego se van a expandir. Bueno, pues si os fijáis, la dinastía Casio se va a llamar desde entonces Banucasi, en árabe. Y si os fijáis en estas genealogías, este mapa está hecho sobre las llamadas genealogías de Roda de la dinastía Navarra. Pues es muy curioso. Es muy curioso porque, vaya, en cuanto lo tocas se muevo. Aquí tenemos una señora de Pamplona que se llamaba Oneca, cuyo primer marido era Íñigo Jiménez. Y que van a tener un hijo que va a ser el primer rey de Pamplona. Nada menos que Íñigo Arista, del que todos hemos oído hablar, como primer rey de Pamplona. Pero esta señora se va a quedar viuda. Y entonces se va a casar con un descendiente de los Banucasi, que en realidad eran godos, convertidos al islam. O sea, que no eran ni bereberes, ni árabes, ni nada. Y de esta unión, de esta segunda unión, van a ser Muza y Musa, nuestro Moro Muza. De tal manera que, si os fijáis, Íñigo Arista y el Moro Muza eran nada menos que hermanastros. O sea, que las relaciones entre los Moros del Valle del Ebro y la dinastía de Pamplona eran familiares. O sea, nada de que aquí estamos los cristianos y allí están los Moros. No, son hermanastros. Y mientras viven los dos hermanastros, van a ir, más que nada, unidos. Por eso, la familiaritis, como se le llamaba a esta unión, va a durar mientras siga vivo Íñigo Arista, que falleció en el año 851. Después ya se van a desvincular y va a ser distinto. Así que, si miramos esto con tranquilidad, pues, que sepáis que realmente Musa juega un papel fundamental en el Valle del Ebro que recordéis que es prácticamente autónomo, que desobedecía constantemente al emir porque hacía lo que le daba la gana en su territorio hasta el extremo de que en el año 844 cuando los vikingos atacan las costas españolas y llegan a atacar Sevilla, nada menos que el propio a Terramán II le recordó quién era él y que tenía dependencia con relación al emir y no le quedó más remedio que coger sus tropas e ir a ayudar a la lucha contra los vikingos que llevaban quemando ciudades por toda la costa española un par de años. O sea que Musa es un personaje muy importante. Estás viendo que ahí en Tudela tiene una estatua enorme porque es un personaje que a nosotros nos interesa mucho. Va a estar presente en todos los sitios. ¿Cuál es la relación de Musa con Albelna? Pues bueno Albelna seguramente ya existía antes que Musa. Desde luego tenemos restos tardoromanos y tenemos restos visigodos. Luego había un poblamiento anterior a la conquista musulmana. Significa lo que pasa es que luego se va a realizar el nombre y la blanca que es como se llamaba porque seguramente había canteras de yeso que se veían por la peña le llamaron la blanca pasó a llamarse Albaida. Aunque hay algunos autores como Asim Palacios que hacen otra o proponen otra etimología y la hacen derivar de una palabra árabe que significa la villa. En cualquier caso nos da lo mismo. Aquí estaba para cuando llegó Musa y desde luego es seguro que había un poblamiento bastante estable desde época tardorromana. Bien, ¿qué va a ocurrir? Que ya se la cita en el siglo VIII con el tributo de las cien doncellas. O sea que está antes que Musa. Y lo único que sabemos es que además un geógrafo historiador persa llamado Aven Yordalvo señalaba que Albenla era una de las 40 ciudades más importantes del Andaluz. Y desde luego en un libro que escribió en Persia titulado El libro de los caminos y de los reinos. Lo que es cierto es que después no se le vuelve a nombrar. ¿Por qué no se le vuelve a nombrar? Pues porque aunque en el año 855 Musa decidió fortificarla y hacer una fortaleza importante porque claro tenía enormes fortalezas la de Vigera la de Nájera la de Pancorvo pero se dio cuenta de que había un intento de incursión de los alaveses y tenía ciertas reticencias y entonces decidió poner una fortaleza más entonces sabemos que el año 855 va a fortificar Albenla y lo va a hacer en lo que llamamos la peña del castillo. Sin embargo la ciudad de Musa tal y como la concibió Musa que la fortificó hizo calles hizo casas dudo muy poco porque sería arrasada completamente en el año 859 en una de las batallas en la única que sabemos que ocurrió de verdad en la única que de ser alguna es la de la batalla de Clavijo ¿entendido? Las otras ya lo veremos Bien ¿Cómo va a ser la fortaleza de la Musa? Pues no lo sabemos porque todo lo que sabemos son esas proyecciones de inteligencia artificial que hemos visto del monasterio y esas cosas pero que en realidad seguramente tenían muy poco que ver pero no debía ser muy distinta de otras fortalezas que Musa tenía en su propio territorio porque claro estamos hablando de un señor que domina todo el Valle del Ebro pero que también acude a Toledo cuando hay una sublevación en Toledo que acude a Sevilla que acude a Coria o sea que está moviéndose por todo el territorio con sus tropas Musa conocía muy bien la fortaleza de Mérida se había hecho en el año 835 conocía las de Sevilla acababa de volver de Sevilla de luchar contra los normandos conocía muy bien las murallas de Madrid del 852 ni que decir que las de Calatayuz y de Aroca que estaban dentro de su territorio entonces bueno sabemos cómo las hacía porque aquí tenemos las de Aroca yo creo que la de Albelda no debía ser muy diferente había casi siempre él colocaba el arnedo veis que está en una piedra en un peñasco como el nuestro pero la de Aroca yo creo que se aproxima un poco más sería una fortaleza en el centro rodeada por una valla que a veces era de barro no siempre de piedra salvo en los paludes más peligrosos y con torres cuadradas de madera y a veces de adobe que eran una especie de torres vigías que se colocaban en los cuatro puntos cardinales y normalmente no es la única fortaleza que aparece así ¿qué sabemos de esa fortaleza? pues prácticamente nada porque está completamente destruida la descripción más importante que tenemos es la del siglo XIX la hace Gobantes en el diccionario geográfico e histórico de España ahí dice en las cedas de la villa parece que hay algunos vestigios del castillo esto está demasiado sensible o fortaleza cerca de donde estuvo una parroquia precisamente la parroquia de San Pelayo luego hablaremos de ello en la ladera de la cuesta de enfrente se notan unos vacíos de terreno como hoyos o fosos salteados en uno que la tierra se va corriendo deja descubiertos esqueletos de todas las edades eso los he visto yo estaban en la parte de acá había muchos huesos humanos en la parte de acá de la peña ahora la última vez que se vi ya no estaban colocados juntos y con cierto orden o sea ¿qué pasa? pues que evidentemente de eso ya no queda nada de hecho es decir que el Belda va a completar el conjunto de fortalezas del valle que son un montón tenéis que tener en cuenta uno del valle del Ebro que tenemos un montón de fortalezas solamente en la Rioja la de Kel la de Calahorra la de la de Albelda la de Arnedo la de Vigera la de Nájera la de Pancorvo y me estoy quejando de alguna bien el segundo agente de toda esta historia y aquí entramos con la historia religiosa van a ser los mozárabes ya he dicho que los mozárabes son comunidades cristianas generalmente pequeñas que se quedan a vivir en ciudades musulmanas que son toleradas porque practican la religión del libro es decir la Biblia para ellos como todas como igual que el judaísmo las tres religiones del libro van a ser toleradas pero que están pasando una etapa de enorme exaltación religiosa se están volviendo ultra ultra religiosos la culpa de todo eso la tiene Abderramán II Abderramán II el emir va a ser muy poderoso y no se le ocurrirá hacer otra cosa en Córdoba que ampliar la mezquita un montón ampliar la mezquita un montón y además lo hace sobre las ruinas de la antigua basílica cristiana de San Vicente lo cual le dieron para ellos una aberración ¿cuál es el tema? pues que entonces hay un exaltado monje que se llama San Eulogio San Eulogio de Córdoba un monje absolutamente exaltado al que se le dio por pensar que había que volver a la época de Diocleciano en la época de Diocleciano los mártires soltaron mucha sangre sobre todo cuando se los comían los leones o se los echaban a los gladiadores y que la sangre de aquellos cristianos había fructificado y gracias a eso todo el imperio se había llenado de cristianos se olvidó de que fue a la fuerza por el edicto de Miran o sea que o después por el de Teodosio en cualquier caso decidió predicar una doctrina apoyado por su biógrafo Álvaro y por otros monjes de un monasterio próximo a Córdoba que se basaba en lo que se llamó el martirio voluntario es decir todo el mundo tenía que ir a la puerta de la mezquita echar un par de juramentos contra Alá insultar al representante de Alá en la tierra que era el emir en aquel momento bueno no era el califa todavía pero de alguna manera lo representaba y entonces claro las leyes la asería la ley musulmana dice que el que insulta o hace o hace dice blasfemias contra Dios contra el de ellos que es Alá eh tiene la pena de muerte o sea que automáticamente todos eran reos para que les cortaran la cabeza y eso es lo que pasó eh que empezaron al martirio voluntario y así pues el inductor san eulogio consiguió que 50 cordobeses por lo menos acabaran con la cabeza cortada y no solamente ellas también unas niñas sobre las que se teció una leyenda eh que luego que luego veremos va a tener su su proyección en la marca superior eh bueno aquí lo que veis son estas dos niñas Flora y María de Córdoba martirizadas en el año 856 y los martirios fueron entre el 50 y el 58 porque san eulogio también murió con la cabeza cortada y eso que le habían elegido arzobispo de Toledo pero no le llegó no llegó a tener tiempo suficiente para tomar posesión eh en cualquier caso los santos de Córdoba están enterrados en un relicario eh en la parroquia de San Pedro de Córdoba aquí lo tenéis eh se ven perfectamente que esto es un osario ¿verdad? esto causó tal impresión tal impresión en en la cristiandad que ya veremos como hasta los de los monasterios franceses venían a buscar reliquias porque estamos en el mundo de las reliquias no hay un monasterio que sea importante sino tiene unas reliquias importantísimas lo que me interesaba ver es este osario ahora vamos a ver que pasa con los mozárabes aquí en la marca superior bueno cuando empezaron las persecuciones gracias a san eulogio de Córdoba pues hubo una desandada de mozárabes que se sentían perseguidos y hacia donde no solamente de Córdoba también los de Toledo ¿eh? hacia donde se marcharon pues a los lugares más lejanos a las fronteras así que la marca superior se llenó de mozárabes solamente tienes es explicable por esta persecución y por esta especie de deseo de conseguir el martirio pero no os equivoquéis que aquí vamos a reproducir los mismos martirios que en Córdoba y de la misma forma fijaros tenemos inscripciones mozárabes en la iglesia de San Tirso de Arnedillo es del año 859 la capilla rupestre de la panera es anterior pero también tuvo una utilización en época mozárabe tenemos en la albelda por ejemplo la iglesia de San Pelayo un santito mozárabe de 15 o 13 años que también acabó con la cabeza cortada es como acababan casi todos tenemos topónimos como Cordovín la Córdoba pequeña Cordovín viene de Córdoba porque los mozárabes acabaron por allá los tenemos también por Azofra atestiguados en el siglo X y por supuesto la actividad eremítica y monástica de albelda pero también de Nájera y de Santa Coloma y de San Millán y de San Esteban de Viguera o sea los hay por todos los sitios y sobre todo hay una cosa muy importante y es que ese milagro ese martirio de Flora y María en Córdoba que nos cuesta una leyenda en la cual un matrimonio mixto padre musulmán madre cristiana con dos hijas Flora y María a las que les quieren hacer renegar de la religión cristiana que les había enseñado su madre y como no quieren acaban martirizadas por el emir y eso que el emir les dio muchas oportunidades o sea como eran pequeñas les culminó veinte mil veces a que se retractaran de lo que habían dicho pero no cada vez que entraban las ponían en la puerta de la mezquita empezaban a insultar a la así que acabó acabaron las dos martirizadas ese milagro de Flora y María se reproduce con diferentes nombres incluso aquí cerca en Bezares tenemos a las santas Nunila y Alodia el relato es exactamente el mismo que el de Flora y María y sabemos que en teoría tenían que estar enterradas en Leire pero cuando la comunidad monástica de mujeres porque en Leire había un monasterio duplice uno de hombre y otro de mujeres se traslada a Bezares traen sus reliquias y por eso ahora son las patronas de Bezares o sea que todo está relacionado incluso eso de que les cortaban la cabeza uno de los uno de los mártires cordobeses más curiosos que me acuerdo que es el sanfructuoso uno de estos creo que es el sanfructuoso no estoy muy segura le cortaron la cabeza y según la leyenda la tradición se la colocó él mismo en la mano y se dedicó a pasear por Córdoba por todas las calles con la cabeza en la mano bueno pues esa misma leyenda es la de San Vítores de Cerezo que si vais a la catedral de Santa Dominica de la Calzada y entráis al claustro veréis un cuadro muy grande de San Vítores con la cabeza en la mano y que aquí lo tenéis también con la cabeza en la mano lo veis con la cabeza en la mano y sin cabeza porque la leyenda mozárabe reproduce los milagros aquí y allá y por lo tanto tenemos que ser muy conscientes de que estos señores los mozárabes van a ser agentes de muchas de las leyendas que aparecen en estos momentos entre ellos la leyenda de la batalla de Calabijo y la aparición de Santiago o sea que si no estuviéramos rodeados de tanto mozárabe veríamos a ver si esa leyenda se hubiera propagado en la cristiandad como se propagó eso es lo importante de esto bueno ¿cómo sabemos todo esto? pues por las crónicas evidentemente los historiadores pues si no tienen fuentes no sabemos nada porque de las leyendas no nos podemos guiar nos dicen auténticas verdaderidades ¿a qué llamamos crónicas asturianas? pues claro nosotros en esta etapa somos musulmanes hasta que hasta el año 924 o 923 que es la batalla de Najera y Viguera con Sancho Garcés no se reconquista esta zona luego por tanto estamos en territorio musulmán en la frontera pero en territorio musulmán dominado por el moro musa porque está aquí o sea está presente por toda esta zona bueno las crónicas que nos lo cuentan son la albeldense la profética y la de Alfonso III y nos cuentan todas lo mismo todas son del siglo IX y la más tardía de todas es la de Alfonso III hay que tener mucho cuidado con ellas porque contienen muchas manipulaciones ideológicas de los de los reyes asturianos porque estas crónicas se hacen por encargo de los reyes uno no va por allá voy a escribir una crónica todas proceden de una desaparecida y posiblemente también se inspiran en la historia de España de San Isidoro de Sevilla y todas empiezan por Adán y Eva y van avanzando van avanzando hasta el momento en el que están escribiendo y nos cuentan todo Adán y Eva el libro universal en fin hacen una especie de genealogía mundial de la historia y de la historia conocida que es evidentemente la de Europa y Oriente Medio poco más porque ni África ni Asia ni América eran conocidos entonces por la gente entonces hay que tener mucho cuidado con esto y pensar que estas crónicas tratan de identificar Oviedo que había sido fundado por Alfonso II el Castro y que trasladó la capital de Cangas de Anís a Oviedo tratan de identificar Oviedo con Toledo cuando Toledo era la capital del reino visigodo y por lo tanto lo que hacen es intentar legitimarse haciendo que los cronistas escriban sobre ellos como los herederos del reino visigodo que habría que verlo con mucha interrogación pero en cualquiera de los casos todas ellas derivan de una que desapareció si pasamos a la crónica albeldense que no penséis la crónica albeldense es un trocito del códice dentro del códice ese que tiene la sobredesa en el defonso de Toledo y todas estas cosas los concilios la legislación de foro juzgo la legislación visiva todo lo que hay ahí aparte de todo eso introdujeron la crónica la crónica albeldense pero la crónica albeldense no se escribió todo aquí tiene dos partes una primera que se redacta en Oviedo en Oviedo capital y se acaba en el año 883 y otra segunda que se hace ya aquí en el monasterio y la cava vigila en el año 976 para que veáis lo que corrían los libros los libros a lomos de mulo o de burro recorrían todo lo que tenían que recorrer monasterios estados reinos iban de un sitio para otro la que se hace en Toledo y la que se hace en Albelda se juntan y se cosen juntas o sea que el viajó perdón en Oviedo viajó de Oviedo a Albelda y además le añaden una más que había aparecido por ahí que era la crónica profética que también es del año 883 aunque esta no habla para nada de historia esta es lo que hace la crónica profética es coger la biblia coge la profecía de Ezequiel y se la reinventa y escribe más o menos la idea general porque es larga es la idea general es que los godos a la larga impondrían a los musulmanes los mismos castigos y penurias que ellos habían soportado es decir vuelven a la biblia y reelaboran la profecía de tiempos bíblicos adaptándola al momento presente ¿no? bueno o sea que en el crónico nalbeldense están estas tres porque la crónica profética se cose también junto a las otras dos la obetense que se hace en Oviedo la que se hace en Albelda y la crónica profética y aparte de estas crónicas aquí tenemos la crónica de Alfonso III esta sí se hace en Oviedo del todo Alfonso III es el hijo de Ordoño I y en en el año 886 cuando empieza a reinar empieza a escribir esta crónica que hay quien dice casi todo el mundo opina que es el mismo rey quien la escribió bueno habrá que verlo ¿verdad? eso lo más seguro es que la encargara en cualquier caso hay dos versiones de la misma crónica una que conocemos como la rotense porque se conserva se conserva en el monasterio de Roda de Isábena y otra la sebastianense porque la hizo un obispo que se llamaba Sebastián son dos copias con ligeras variantes pero que no aportan nada más y evidentemente como la confluencia de todos estos aspectos que hemos visto nos vamos a encontrar con las batallas las batallas bueno pues lo que pone aquí hay una enorme confusión en lo que es real y lo que es imaginario colectivo tan grande que es muy difícil separar unas cosas de otras discutimos si hay una batalla o tres para empezar una en clavijo y dos en albelda si la de clavijo nunca existió y la que realmente existió es la del año 859 de albelda y hay una en medio que la citan las crónicas musulmanas pero no la no la citan las crónicas cristianas o sea todo un follón pero en realidad lo que sabemos de verdad de verdad es que tenemos la batalla de albelda del año 859 de albelda o de monte la turca si pasamos el contexto político en el que se va a desarrollar la batalla de clavijo fijaos es el 21 de mayo del año 845 según consta en la documentación esta figurada que tenemos qué pasa en estos momentos pues se había muerto el casto en Asturias había mucha inestabilidad en la monarquía asturiana y hubiéramos visto lo que hubiera podido pasar si no les hubiera dado por aparecer a los normandos como os he dicho atacando Sevilla y cuando muza no le queda más remedio que coger sus tropas porque se lo manda el emir y le ha dicho que le tiene que obedecer y marcharse a Sevilla con sus tropas a atacar a los vikingos que estaban quemando la ciudad llegó a Sevilla parece que lo hizo muy bien que él consiguió que los musulmanes ganaran más de una batalla a los vikingos en aquel momento y como consecuencia de aquello incluso le nombraron Balí de no sé si de Arnedo o de Tudela en aquel momento esto es en el año 844 en la primavera del 84 se va para Sevilla o sea que llega aquí a final de año como muy pronto y a los pocos meses tenemos la batalla de Clavijo la batalla de Clavijo donde evidentemente nos vamos a encontrar con un problema y es que es una batalla apócrifa es decir no está en ningún documento de la época no está en las crónicas astudianas parece inverosímil que una batalla para la cristiandad tan importante la segunda gran batalla de la cristiandad la primera fue la de Covadonga la segunda la de Clavijo y la primera batalla santiaguista en relación con Santiago y que no esté en una crónica cristiana hecha en Oviedo cuando era cuando evidentemente era lo más importante que les había pasado en mucho tiempo por no dejar de llamar la atención pero que tampoco vigila la escribiera en Albelda 40 años después escribiera o narrara lo que había pasado en Clavijo eso ya es impensable impensable dentro de un monasterio bueno pues en cualquier caso ni el cronicón ni ninguna otra noticia vamos a tener nada que no sabemos nada de esto hasta el siglo XII fijaros que aquí los agentes son de la poste de Santiago Ramiro I que estaba por allí por Asturias y según la tradición de Ramán II que no se había movido de la zona de Córdoba después del asunto de los vikingos que hacía muy poquitos meses que estaban reconstruyendo toda la zona de Andalucía por los vikingos con lo cual si actuó alguno debió de ser musa con esto quiero decir que por estas fechas no hubo por aquí alguna batalla pues quién sabe porque si habéis visto el primer mapa os he dicho fijaos en las fechas cada año hay una razia cada año hay una expedición de castigo que viene subiendo desde Córdoba hasta Castilla hasta Pamplona o simplemente para pasear al ejército y decirle a musa mucho cuidado que eres autónomo mientras yo te deje porque él funcionaba como un rey autónomo le llamaban el tercer rey de España entonces evidentemente pudo haber algún tipo algún conato alguna pelea alguna razia menor en aquella época pero de eso a lo que nos quieren contar nada la primera noticia que tenemos es a mediados del siglo XII cuando ya habían pasado ¿cuántos siglos? tres siglos por lo menos o sea después de 300 años tenemos otra noticia inverosímil que un canónigo de Compostela copia y falsifica desde luego un documento del que que bueno que según ellos según el obispo Gelmire estaba en Calahorra y había sido otorgado por Ramiro I y su mujer de Neurraca por el que se establecía el llamado voto a Santiago del que vamos a hablar imposible que estuviera en Calahorra en el año de la batalla de Clavijo Calahorra era musulmana su catedral era una mezquita y no se va a conquistar hasta el año 1118 o una cosa así hasta el año no 1086 me parece que se restablece el culto en la catedral una cosa así o sea que ni siquiera había culto cristiano como van a tener allí un documento de Ramiro I cuando aquello era una mezquita y esto era musulmán ¿qué es esto? pues que simplemente les hacía falta un documento para justificar el voto a Santiago que que menuda menuda broma era para el resto de España bien parece que toma documentos de diferentes o sea firmas y diplomas de diferentes documentos los junta y ya está y el primer historiador que se hace con la batalla de Santiago y el primer historiador estamos hablando de historiador es nada menos que el arzobispo de Toledo Siménez de Raro pero 400 años después de la batalla es que pasan 400 años en completo silencio y de repente llega un arzobispo y nos empieza a hablar de la batalla de Clavijo ¿eh? es más que impensable que la batalla se diera como nos la han contado ¿qué nos cuenta la tradición? bueno como todos sabéis la tradición dicen que el malvado rey Mauregato había impuesto en el siglo VIII o había cedido ante los emires del siglo VIII y pagaba un tributo en especie y en doncellas el llamado tributo de las 100 doncellas que no solamente lo pagaban a los musulmanes también era del revés de hecho Mauregato viene de Maurus ¿y por qué? porque la madre de Mauregato era una esclava mora ¿eh? de moro mora con la que se había aliado el rey de Asturias luego heredó el trono y bueno pues de Maurus Maura mora y sale Mauregato entonces era malvado y bastardo de Alfonso I y de una esclava musulmana según la tradición cristiana y salía pagando el impuesto de las 100 doncellas tenían que ser 50 nobles y 50 plebeyas yo no sé dónde sacaban tantos nobles plebeyas sí porque eran todas pero bueno en cualquier caso por estas fechas acaban de descubrirse en Galicia el sepulcro o acababa de descubrirse en el año 30 830 el sepulcro de Santiago y eso envalentonó a los mozárabes y envalentonó a los que estuvieron tejiendo esta especie de leyenda y fijaros lo que dice esto sale de un escrito que está en el solar de Tejada que es del siglo XVI recoge la tradición y es de donde lo he sacado yo a derramar el segundo envía 200.000 combatientes 200.000 siendo muy inferior el ejército de los cristianos pues apenas tenían 30.000 no obstante acudieron de todas las partes del reino llegó el ejército cristiano sin oposición alguna de enemigos hasta Nájera y de aquí pasó a coger puesto cerca de Nalda y de Albelda bueno cuando salen estos 200.000 300.000 un millón de soldados hay que empezar a quitar ceros vamos a situarnos la población de toda España de toda España incluida la musulmana en esta época no llegaba a 5 millones de habitantes de esos 5 millones de habitantes la mitad eran mujeres y niñas y ancianas digo en femenino o sea que quedaba la mitad y de esa otra mitad está repartida por todas o sea los hombres están repartidos por todas además hay conventos aquí ya había 200 monjes en Cartiña dice que otros 200 empezamos a sumar pues nos faltan hombres o sea que si la realidad es que hay que coger los 200.000 y quitarle por lo menos los ceros y dejarlos en 2.000 más o menos y cuando el otro está hablando de 30.000 pues igual hay que dejarlos pues en 300 yo que sé todas una pura exageración todos sabemos la tradición va hasta Najera pero luego vuelve descansa en Sorzano en la ermita de la Armandaña allí avanzan un poco pero las caramuzas le salen mal y lo que yo no sé es como con 200.000 hombres alrededor de Calabijo pudo pasar hasta San Purdencio y quedarse aquella noche allá también se me hace inverosímil que pudiera cruzar la línea de los 200.000 hombres irse al monasterio de San Purdencio y allí soñar por la noche con Santiago y que Santiago le dijera bueno no te preocupes que mañana vengo yo aquí montado en un caballo ganamos la batalla que es más o menos lo que dice la tradición ¿no? bueno él dice que se retira la tradición que se retira al monasterio de San Purdencio donde pasa la noche en oración y al día siguiente tiene esa gran batalla en el monte de la Turce en el campo de la Matanza que es donde dicen que bueno pues que ni se sabe cuantísimos moros murieron pero luego muchísimos y desde luego aquí tenemos este magnífico cuadro que está si alguien conoce la iglesia de San Francisco el Grande en Madrid en una lateral a la izquierda está este cuadro de Santiago de la Lisal de Santiago Matamoros en la batalla de Clavijo el caballo tenía que ser blanco luego veremos por qué el estándar de también y lleva una cruz en rojo esa cruz es la que va a quedar en la tradición fijaos que aquí la tenemos puesta en el castillo y bueno ¿qué es lo que sabemos? pues que en agradecimiento se hizo el llamado voto a Santiago ¿y qué era el voto a Santiago? pues era algo así como la lotería de la catedral de Santiago de Compostela porque desde todas las partes de España había que dar un diezmo a la catedral de Santiago de Compostela por las primeras cosechas la vendimia y una parte del botín que se tomara a los moros con lo cual evidentemente eso era una barbaridad este voto a Santiago se va a institucionalizar en España en época de Felipe IV pero luego lo van a quitar lo van a derogar en las cortes de Cádiz de 1812 aunque Franco lo volvió a restituir en aquella ceremonia de restitución hubo una gran ceremonia después de la guerra civil en Clavijo y ahí estaba nuestro cantera el cantera que escribió tantas cosas sobre el monasterio de Aldenla y don Julián Cantera hizo un precioso discurso el 23 de mayo del año 1962 que está en rojo y lo podéis leer y dice si Compostela puede justamente gloriarse de su preeminente lugar en el culto y en el arte no está ausente de su prosperidad el voto del rey don Ramiro I de Asturias en Clavijo a causa precisamente de la aparición del apóstol Santiago en la memorable batalla en sus peores tiempos el voto de Clavijo producía a Compostela más de dos millones de reales al año por lo que no exageramos ni hacemos injuria a nadie si decimos que Clavijo tiene parte y buena parte en esa joya del arte románico relicar y esplendido del sepulcro del apóstol que es la sutusa catedral de Santiago de Compostela hombre pues desde luego está claro que sí que tiene la catedral de Santiago tiene un tímpano pequeñito en las puertas laterales donde está Santiago matando moros en una composición totalmente románica ¿no? bueno y no solamente eso sino que también en la ermita de arriba se instituye la orden de caballería de Santiago que va a tener como enseña esta cruz que llevaba el pendón de Santiago en su caballo ¿no? de hecho por ejemplo el cronista Alba Alvia de Castro en el siglo XVII hace la siguiente descripción en un libro que tiene se titula Radiografía histórica de la ciudad de Logroña dice habla de una imagen de Santiago de relieve muy alta en pie metida en un tabernáculo la cual según la antiquísima tradición es la que traía el rey don Ramiro en las batallas desde la que venció en clavijo y a su imitación los reyes y sus sucesores es esta imagen que está en la puerta de la iglesia de Santiago de Logroña bien ¿por qué sale el mito de Santiago matamorros? el mito de Santiago a caballo sobre un caballo blanco y tal no es una cosa nueva es un mito de tradición clásica de tradición grecorromana el caballo no puede faltarle a ningún día de la mitología grecorromana esto lo sé yo pero lo sabe mucho mejor que yo Teresa que es de clásicas y si os dais cuenta todo esto va a funcionar pues porque hay un temor a vivir en la frontera porque ha aparecido dicen que ha aparecido el sepulcro de Santiago que seguramente tampoco está allí enterrado y porque los mozárabes están en pleno momento de fundamentalismo religioso alentados por San Eulogio y su cronista Álvaro ¿entendido? o sea que la situación es más compleja ¿por qué digo esto de que tiene raíces en la mitología pagana? de toda la mitología pagana tenemos caballos centauros amazonas a caballo pegaso como caballo volador el caballo de Troya en la edad media se le da esta tendencia a que todas las personalidades importantes y los santos vayan montados a caballo realmente las guerras se hacían básicamente a caballo porque si no como se iban a desplazar era muy importante la caballería y tenemos ejemplos para todos San Jorge y el dragón ahí tenéis un San Jorge montado a caballo blanco también con una cruz y un símbolo blanco Santiago Matamoros aquí tenéis esta esta especie de tímpano con el caballo de Santiago de la Catedral de Santiago Santiago Matamoros batalla de clavijo escultura en piedra tímpano del brazo sur del crucero de la Catedral de Santiago de Compostela fachada de las platerías lo tenemos ahí también aquí lo tenemos también en el tumbo B de la Catedral de Santiago que simboliza el caballo y el hombre luchando a caballo la guerra entre el bien y el mal y por lo tanto aparece en cualquier sitio y luego recordar que no solamente Santiago mata moros luego tenemos a San Millán en la batalla de Simancas matando moros esto lo podemos ver en el monasterio de San Millán bien por lo tanto esto va a funcionar así y va a mantenerse desde el punto de vista político igual hasta la mitad del siglo pero en la mitad del siglo todo cambia se nos mueren todos Ramiro I muere de muerte natural en el 50 Iñeguadista se pasó un año en la cama por lo menos pero en el 51 también se murió y al derramar el segundo para gozo y alegría de los mozárabes cordobeses se cayó del caballo ellos dijeron que le habían matado un rayo cuando iba a caballo parece que le dio un infarto al pobre hombre y se cayó muerto pero los mozárabes lo celebraron como si fuera un castigo divino y hubiera sido el propio Santiago el que se le hubiera cargado y en este contexto que está cambiando políticamente porque claro ahora ya Musa no tiene un hermanastro en Pamplón se le acaba de morir el hermanastro y además dentro de poco se nos va a morir así que los descendientes de Musa y los descendientes camponeses ya no van a mantener la misma relación bien pues en este contexto aparecen las dos siguientes batallas la siguiente batalla que tenemos en el contexto es lo que vamos a llamar la primera batalla de Albelda Albelda esta no la tenemos en las crónicas cristianas las crónicas cristianas ni la citan igual porque no tuvo nada que ver con los asturianos es el cronista cordobés Inhaian Inhaian de Córdoba que muere en el año 1075 el que nos lo cuenta y dice así en este año de la Ejira 5 de julio del 851 a 25 de junio del 52 ocurrió la batalla de Albaida está situada Albaida vecina de la ciudad de Báquira Vigera en tierra de Pamplona entre los musulmanes y los infieles los infieles somos nosotros el primer día el primer día del encuentro fue desfavorable para los musulmanes de los que hallaron el martirio no pocos y ese mismo día Musa Inusá recibió 35 lanzazos que traspasaron las mallas de su loriga la loriga es esa malla que llevan puesta encima que parece hecha de hierro bueno de alambres pero el segundo día los musulmanes rechazaron el ataque yendo en vanguardia Musa Inusá que a pesar de sus heridas incendió el ánimo de los musulmanes y prestó los mejores servicios y aquí viene lo importante dice los yalasquíyum enemigos de Dios es decir tenían que ser cristianos para ser enemigos de ellos que son musulmanes tenían que ser cristianos los yalasquíyum sufrieron la peor derrota y la tierra quedó cubierta de cadáveres como consecuencia de esta victoria de 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 a pesar de que salió herido le hicieron gobernador de Zaragoza por tanto quedó gobernador de toda la marca superior pero lo más importante era Zaragoza ¿quiénes eran estos yalasquíyum? pues eran los hombres de Belasco según las no tienen nada que ver ni con los asturianos ni con la gente de la frontera los últimos estudios indican que eran gascones y vascones de la quitania francesa que en un momento en que Íñiguarista estaba en la cama y no se podía defender, decidieron darse un paseo por el reino de Pamplona y se salieron de los límites llegando hasta aquí. Y aquí fueron frenados en seco por muza porque habían llegado a territorio musulmán. Pero no tiene nada que ver ni con los asturianos, yo creo que ni con ninguna otra batalla. Por eso las cónicas asturianas ni siquiera las citan. Y así entramos en la batalla de verdad. La segunda batalla de Albelda o de Monte Laturce del año 859 que en realidad todos los historiadores reconocen como la auténtica batalla de Clavijo. Porque además tiene dos partes, una se da en el Monte Laturce y la otra se da en Albelda. Y la consecuencia de ello es que Albelda desaparezca del todo. Vamos a ver un poco esta situación. O sea, las dos crónicas, la de Albelda y la de Alfonso III la citan. Pero dicen diferentes cosas, como vamos a ver. La de Albelda pone el énfasis en que muza sale derrotado. La de Alfonso III nos habla de la estrategia militar, sobre todo. Así que vamos a pasar, para que no se haga tarde, directamente a eso. ¿Qué nos dice el crónicón albeldense? La parte que se hace en Albelda, ahora sí, vigila, sí que nos cuenta esta batalla. Porque esta sí que es de verdad. Y dice, en pareja lucha entró en Albelda Ordoño, plaza muy fuerte y su muy poderoso rey, llamado muza, al que sorprendieron una emboscada en el Monte Laturce, una vez que su ejército había sido exterminado por la espada y el propio muza estaba herido por una lanzada, se sabe con seguridad que fue salvado por uno de los nuestros. Es que como era medio cristiano, porque su madre era cristiana, pues también tenía parientes que la apoyaban. Así que lo salvó uno de los cristianos. Y fue llevado a un lugar más seguro en el caballo de tal amigo. Bien, esta es la crónica albeldense. Por tanto, aquí no hay ninguna duda. Nos lo cuenta una crónica, pero todavía nos lo cuenta más y mejor, la crónica de Alfonso III del Magno. Contra él, es decir, contra muza, movió a su ejército el rey ordoño. Y a la ciudad que él recientemente dotó, con admirables construcciones y le puso por nombre albelda, llegó el rey con su ejército y la rodeó con su campo. Pero muza en persona llegó con innumerable multitud y en el monte llamado Laturce montó sus tiendas. El rey ordoño dividió su ejército en dos columnas. Una que sitió la ciudad y la otra que luchó contra muza. Y al momento se entabla combate. Y muza es puesto en fuga con su ejército. Se entregan a Natal Matanza, a costa de ellos que perecieron más de diez mil magnates, junto con un yernosillo llamado García, aparte de la plebe. Él, herido por la espada tres veces, escapó medio muerto. Y allí perdió mucho de su aparato de guerra y los regalos y los presentes que le había enviado Carlos, Carlos Magno, rey de los francos. Y ya nunca más logró una victoria. Y el rey ordoño llevó todo el ejército contra la ciudad de albelda. Al cabo de siete días de lucha, entró en ella. A todos los hombres en armas los pasó por la espada y la ciudad la destruyó hasta sus cimientos. Y con tal victoria se volvió a su tierra. El hijo del tal muza, que estaba de gobernador en Toledo, cuando se enteró de que su padre había sido vencido, se sometió al rey ordoño con todos los suyos. Y mientras vivió en esta vida fue su suelito. Y más adelante hizo con él muchas guerras contra los musulmanes. O sea, aquí lo tenemos, pero bien, bien explicado. A ver, yo quería volver a este mapa. ¿Cuál es la estrategia? Fijaos bien. Ordoño viene desde arriba, entra por Pancorvo, por las conchas de aro, por la calzada quitana, o sea, por la vía romana, paralela al Ebro, llega con sus tropas, bueno, recibe los refuerzos de los asturianos, porque ahora ya va a tener, perdón, de los pamploneses, porque ahora ya, como se ha muerto Inhugarista, los pamploneses se han hecho amigos de los asturianos, y los dos ejércitos juntos llegan hasta aquí. No sabemos si remontó hasta Clavijo, por el Valle de Leza, o lo hizo siguiendo por Barea, o sea, desde Barea subiendo por Aldelda. En cualquier caso, aquí dividió el ejército. Una parte fue a la parte nororiental del monte de la Turce, y la otra parte la llevó a Aldelda. Mientras tanto, Musa viene también por la calzada romana de César Augusta, Túrica Augusta, llega hasta, más o menos, hasta Murillo, la zona de ahí, sube hacia el monte de la Turce, y se encuentra con que sí que tiene aquí una parte del ejército de Ordoño, pero que es que le van a conquistar la ciudad. Entonces, al dividirla, el ejército en dos partes, vino el fracaso de Musa. Y realmente, como veis, al final, la ciudad de Aldelda acabó prácticamente destruida. El rey Ordoño llevó todo el ejército contra la ciudad, y a cabo de siete días entró en ella, y a todos los hombres de armar los pasó por la espada. Está clarísimo que de Aldelda no quedó nada. ¿Qué pasó? Pues bueno, la discusión, ya la hemos visto antes. solo podemos admitir dos batallas, la del 51, de los Velasquillún, de los de Velasco, estos que no tienen que ver con los asturianos, y que nos las cuenta una crónica musulmán, y desde luego esta. Y todos los autores, desde Sánchez Albornoz hasta Vigera Moritz, que es una arabista que estamos en Zaragoza y luego en La Complutense, pero que ha trabajado mucho el tema, dicen que la única batalla de Clavijo que es viable es esta, que tiene dos partes, la del Monte Laturce y la de Aldelda. Y por eso se denomina de las dos maneras, batalla de Aldelda y de Monte Laturce. Y que es la única posible y no le demos más vueltas. Eso no quiere decir, como digo, como os he dicho antes, que no hubiera podido haber más escaramuzas por esa zona, pero es que podría haber todos los años. Ahora, el mito, el mito es un mito que evidentemente se gestiona dentro de una ideología exaltada por unas comunidades mozáragues que están pulgando por toda la marca superior y que están deseando que a Terramán II lo parta un rayo como al final parece que casi lo partió, aunque el rayo fue un infarto. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna consecuencia de esta batalla? Pues le puedo decir que es la oportunidad perdida. Sí que al principio sacaron algo, por ejemplo, pues el niño primero encargó a su yerno de algunos condes castellanos, todavía castellano era el gran condado de Castilla, repoblar algunos territorios. Por ejemplo, repoblaron Amaya, en la zona de Álava, Coria y Estalamanca. Esto está claro que hubo esa repoblación. Parece ser que la zona de Pancorvo, después de esta batalla, quedó mucho más fortalecida para los asturianos. Ahí los musulmanes perdieron con la fortaleza de Albelda y con la muerte, la desaparición de Musa, que va a morir poco tiempo después, perdieron muchos avales. Y ya las tacifas musulmanas ya no eran tan grandes. Y desde luego, la derrota de Albelda fue el fracaso mayor de Musa. Murió poco tiempo después. Tres años después, murió. Dicen que como consecuencia de las heridas, que nunca llegó a curarse. Y a partir de esos momentos, se puede decir que aunque intentaron levantar fortalezas en toda la Ribera Nagarra, en Falces, en Funes, Sartaguda, levantaron fortalezas para que los asturianos no siguieran bajando. Pero no les valió de nada. En cualquier caso, Mohamed I, que es el mortal de Ramal II, a caerse del caballo, su sucesor, Mohamed I, decidió que tenía que darles otro escarmiento a los cristianos y sacó sus tropas de la calle, subió por la Ribera del Ebro e infrunció al conde Rodrigo, al castellano conde Rodrigo, la famosa derrota de la Morcuera en el año 865. Con lo cual, de nuevo, ese territorio que habían conquistado los asturianos, pues se quedó en nada. O sea, que se puede decir que otra vez la frontera vuelve a estar en Albelda en Nájera y en Pancorvo y que no se pudieron sacar provecho de la batalla de Albelda del año 859 por una serie de desgraciadas circunstancias entre las cuales estaba que el propio Muza falleciera en el año 862. ¿Entendido? Y con esto doy por terminada la charla porque bastante paciencia habéis pedido que me habéis aguantado y encima hablando de batallas. Así que muchísimas gracias por asistir. Y por los aplausos sin merecidos porque mi único mérito ha sido buscar diapositivas para que resultara menos aburrido a la que no mucho más. Y en cualquier caso por si alguien tiene alguna duda y me quiere preguntar pues es el momento. Bueno, dos o tres puntualizaciones la exposición ha sido magnífica Muchas gracias pero seguro que tú sabes más que yo que la historia Bueno, una puntualización es que todos los arabistas modernos contemporáneos sostienen que en absoluto es la blanca sino que es la ciudad la villa Sí, sí Y de eso hay Ah, perdón Sí Bueno, y que en esto por ejemplo hay muchísimas Albalate del Arzobisco Albalda de Albelda en Huesca Almonacid Comienzan con Alf No, no, pero es que hasta un albeir en Zaragoza Sí, sí, también Es que la raíz Al-Jar es la villa de la población Sí, sí, claro Hay más raíces, eh Sí Pero nos habla parece ser que los arabistas saben bueno que la Jal-Jar es en árabe es la ciudad la villa de la población Sí, la ciudad Incluso la hay en Marruecos Las hay en Marruecos Sí, sí, sí Sal-Vair es un nombre muy conocido Exacto Segundo Bueno, con regla Adam, como comentario que hablamos de batallas en realidad podríamos hablar de Algaras que es un nombre árabe Sí, Algaras Es decir, porque hay auténticas escaramuzas que tenemos afortunadamente entre las cosas que nos han dejado los árabes es un quinto de nuestro vocabulario español Algaras, algarabías, etcétera en el que el número probablemente el número de los escuadrones distaban mucho de ser un escuadrón no se me ocurrió otra cosa y por último nada una puntualización también minúscula que Musa In Musa se corona no se corona perdón se nombra él el rey uno de los reyes de las tres Españas y es respetado por el valí el tercer rey de España exacto con lo cual tenemos una idea que no tengamos esa idea franco o franquista de la reconquista hoy en día se duda perfectamente de la batalla de Covadonga y de sus trámites y de sus exageraciones sino que fue una situación a la lorga de muchos siglos de avances retrocesos de convenios políticos etcétera etcétera y de familias y de familias en efecto ¿por qué se ha hecho tantos pasos al principio? claro lo ha hecho muy bien nos imaginemos que los dos señores que son moros en el valle de Libro son moros de verdad que vienen de son bereberes no, no en el valle de Libro solamente hay una tribu una tribu yemení que está en Caratayud que son los tuyibíes a los que en un momento determinado aterraman segundo a chucha para que actúen contra muza porque tiene demasiado poder y los transbordos son españoles que llegan muy pocos llegan muy pocos claro y reivindicar también por supuesto en estos momentos tan tristes en que está sucediendo lo que está sucediendo en Oriente Próximo y una parte impresionante importantísima de la cultura española es una cultura árabe también yo lo reivindico absolutamente porque además yo creo que lo he comido más alguna vez yo estudié dos años de árabe clásico y por lo tanto a mí la cultura árabe de esta etapa de todo el califato me parece magnífica es de lo más magnífico que tenemos es que tenemos que tener en cuenta que cuando León era capital del Reino de León no llegaba a 15.000 habitantes y Córdoba tenía un millón de habitantes o sea que de esos 5 millones de habitantes que estábamos comentando antes resulta que uno ya estaba en Córdoba pero lo demás imaginar luego que nos hablen de 200.000 soldados que me cuenten a mí cómo los iban a alimentar por las calzadas romanas de ciudad en ciudad y no había población y a donde iban a curarse muchos de nuestros reyes cristianos como Sancho el Gordo de Navarra sí eso ya lo comentamos que fue su abuela doña toda la que lo vio y luego los transbordos y por último los transbordos religiosos de los cuatro hijos de Musá en Musá uno se llamaba Fortun y el otro Ismael que además sabemos perfectamente que luego vuelven a la religión un del libro antiguo y otra del libro antiguo es que además no solamente es eso sino que luego cuando estamos hablando ya del califato y de Ramán como califa de Ramán Tercero nos encontramos con un señor que es un califa que tiene los ojos atules y el pelo rubio porque su madre era una esclava vascona porque esto de las 100 doncillas para aquí y para allá debía de ser mutuo o sea no solamente los cristianos pagaban con doncillas a los musulmanes no que terminara del revés y de hecho por eso el rey Mauregato era hijo de una esclava mora lo he insistido porque es que las relaciones ahí es que a ver invasores fueron muy pocos y venían sin mujeres o sea que evidentemente la mezcla si hubo mezcla fue total y bueno encima pues el hecho el hecho de que les dieran la opción de pactar a todos los condes visigodos y que les dijeran oiga mire yo para qué voy a luchar con usted ahora mismo no tiene usted ni ejército porque andan muy mal entre ustedes usted pacta conmigo yo lo dejo hacer lo que le dé la gana en su territorio conviertas usted al islam y además no me pague impuestos es que era para no pensárselo todo el mundo se convirtió y claro la plebe hacía lo que hacía su señor y además le importaba un comino porque esa plebe de la que estamos hablando en muy pocos siglos había pasado a ser pagana a cristiana de cristiana habían tenido no sé cuántas hergías después llegó la hergía ariana hasta hasta recadeo leo vigilo bueno entonces le dicen que tienen que ser católicos dejan el arriandismo colgado todos católicos ahora vienen estos al poco tiempo y les dicen que sean musulmanes pues qué más les dan si les dejan vivir les dan lo mismo por último por añadir otra cosa que le ha dado mucha importancia al voto de Santiago quisiera también añadir que por supuesto todos los historiadores rigurosos no está Santiago evidentemente primero era imposible que llegara hasta aquí y segundo también es verdad la invención como se dice técnicamente por la propia iglesia de la tumba del apóstol Santiago siempre a pesar de que hemos logrado destaminar la sábana de Turín jamás se ha negado siempre se ha negado el cabildo catedralicio de Santiago a examinar lo que es tú sabes igual que yo o mejor que yo todavía el que está allí es Prisciliano exacto y que el pobre Prisciliano como se metió con la iglesia porque no le gustaba como era en su tiempo le cortaron la cabeza en inglés y que sus discípulos lo cogieron con cabeza y todo y lo enterraron en Iria Flavia junto con los dos discípulos también descabezados que fue lo que apareció bueno una cosa no está reñida con la otra por eso he dicho yo antes o sea a Santiago se le puede rezar en tu casa en la de Salvella la de Clavijo en la de Santiago de Compostela o la de Logorni donde queráis eso es la fe ¿eh? la tradición es otra cosa y la historia es otra pero evidentemente no están reñidas porque yo puedo ir a Santiago de Compostela y a pesar de que esté allí Prisciliano pues pasarme toda la mañana rezando de Santiago y aún así todo voy y le beso el sepulcro aún teniendo mis dudas o sea que no tiene que ver una cosa la fe con con los historiadores que somos muy pragmáticos ya lo sabes tú y hasta que no vemos las cosas no las vemos pero eso es así insisto en que tu exposición ha sido maldita bueno pues muchísimas gracias la justicia oye también tú que eres historiador podrías hacer algo ¿eh? no me las dejes a mí todas gracias